Este es el resumen del encuentro del barrio vs Rayo de Barcelona y el partido inicia rápidamente con este intento de Gilles que Lechuga se lo tapa muy bien luego es el mismo Lechuga que tiene una buena oportunidad pero su remate se lo tapa a Vaca ya en el minuto 5 el barrio tenía esta oportunidad de cabeza que se fue muy lejos y con un partido muy tranquilo recién en el minuto 12 el Rayo tenía esta tímida oportunidad que Vacas controlaba aunque un minuto después el barrio lo iba a intentar luego Vidal se animaba a disparar de larga distancia y este balón daba en el arguero aquí llegamos al minuto 18 y el dado de la liga daba un 1 contra 1 con portero la primera la tuvo el barrio con un remate que no fue muy bueno y luego Pock tuvo buenas oportunidades Spursito no lo podía creer fue lo mejor de la primera parte el resultado yo creo que hay mucha gente quejándose en mi chat pero bueno yo lo que les estoy diciendo que es el partido último contra penúltimo y es el partido que tenemos que hacer o sea son dos equipos que no están haciendo muy bien este split y es que es lo que hay y nada está siendo literal el penúltimo contra el último está haciendo el partido somos mierda Adri pero mierda mierda somos ya en el segundo tiempo el barrio presionaba la carta de penalti presidente y como no estaba Adri Gilles era a cargo del penalti shootout desde Cupra Arena Vidal ante Nacho Vienen Gilles ha parado lo ha parado Nacho Berche y aquí tuvimos minutos super mega interesantes hasta que llegamos al minuto 26 donde en el intento del barrio no ya cae en el área la jugada se revisó en el bar y esto era un claro penal para el barrio que lo disparaba Valiente y lo convertía pero desde el bar también se revisó que hubo invasión por parte de los dos equipos y el penalti se tenía que repetir ahora con los nervios lo repetirá lo cambiará Valiente para adentro y aquí el barrio decidió sacar su arma secreta teniendo sanción al equipo rival sacando por 4 minutos a Dani pero el rayo activaba la carta de penalti presidente Spursito tenía que meter ese gol del descuento pero el rayo iba a tener una oportunidad más con su arma secreta de penalti shootout y antes de llegar al minuto 38 Puck tuvo este disparo que pasó por todo el frente de la portería del barrio ahora todo se define en los dos minutos de Goldoll donde primero el rayo tuvo este tiro libre que no pudo aprovechar y otra oportunidad tras un buen pase que Valiente llega a cerrar justo en la siguiente el barrio robaba este balón y tenía un gran contraataque de esta forma el barrio sí llevaba el encuentro 2 a 1 timelines que fue el barrio me lo va a tener en los dos minutos de esto Buenos días siempre y bueno las 2